Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Sofía Porras y bienvenidos a este nuevo video. Ok, hoy les traigo un super sketch que hace muchísimo, muchísimo quería traérselo. Pero antes de decirles qué vamos a hacer, vamos a presentarles a dos invitados que traemos para este hermoso video. Vamos a hacer que aparezcan en 3, 2, 1... ¡Hola! Pero Pilar, te topaste a todo. Hola, mucho gusto Pilar. Hola, mucho gusto Víctor. Hola, mucho gusto Sofía. Bueno, hoy vamos a hacer el sketch con novio versus solteros y obviamente ellos van a ser la pareja de novio, yo voy a ser la pareja soltera porque así es la vida. Así que disfruten muchísimo este video, espero se diviertan demasiado, demasiado, demasiado y compártanlo con todos sus amigos. Y recuerden que la segunda parte va a estar en el canal de Pilar, se los vamos a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y le piquen clic y lo vean. Y no olviden suscribirse y dejar nuestro link en el like y comentar si les gustó. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tenía que morir? Es muy triste Todos se enamoran, todos se mueren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estoy! ¡Suscríbete al canal! todo es tan triste si se escuchan sus risas la casco y bueno espero les haya gustado muchísimo muchísimo este video nosotros no se imaginan cuando nos reímos grabándolo bueno entonces espero que les haya gustado y sigan viendo nuestros videos bye suscríbanse bye